Esta en el medio de la cría operculada. Exactamente. La cría operculada a los lados. La cría operculada, porque más afuera la miel. Y el último veo que tiene miel. Entonces, este, lo vamos a correr por acá. De esta manera nos vamos a meter a los dos de cría abierta. Yo hoy, fuera a incorporar un cuadro, entre el medio de los cuadros que criamos. Sí, la colmena está en un punto. Los de unos que estamos triunfando es de esta colmena. Pero ves el problema que tenés ahora por tener cría en esas alzas. ¿Qué haces con esos cuadros de miel? Si vos tuvieras esta colmena con un alza arriba, de cuadros estándar, con cría, lo que haces es llevarse a la parte de arriba, que le ha gustado, y haces una división sin tener que andar moviendo cuadros ni nada. ¿Me entiendes? Solo incorporas arriba un cuadro con cría para asegurarte de que haya cría para que hagan una reina. Ni siquiera tienes que buscar la reina, porque no importa si quedó acá o fue allá. Mientras que en las dos haya cría del día, la que se quede sin reina, te va a hacer una reina nueva. Sin que vos intervengas ni nada. Pero ahora con esa vaina no lo puedes hacer. Porque para mí es un absurdo tener cría en una cámara de media, que no me sirve ni para cosecharla ni para hacer movidos. Tos carreras, no me gusta vosotros. Que si hay muchas crías en tu cámara de miel, tienes que invertir. Y ahí viene nomás. Y cuando ya uno viene, ya está la cría así, todo está nacida. Y ya vuelve un ruido. Y la alta va bien. Claro, pero si tú usas dos cámaras de cría, nunca se te va a subir a la tercera la reina. Es muy difícil. Y lo que va a ser miel, siempre lo vas a tener con miel. Y lo que va a ser cría, siempre lo vas a tener con miel. Pero no estás haciendo esto con el chico. Y esta reina, claro. Pero ahora ya hay que ver qué se hace con eso. ¿Me entiendes? Ya se complica. Para mí, complica el manejo al no utilizar la doble alza estándar. El manejo es dos alzas estándar y de ahí para arriba media, pequeña, para cosechar. ¿Sí? Pero bueno, cada quien usa el proceso que quiere. ¿Cuántos cenodos? Porque hay colmenas que son muy ordenadas. Que está aquí. Claro que tiene los cuadros. No, lo que pasa es que era como lo que él nos ha dicho. Yo no ordenada porque nosotros queremos ordenar algo. Eso no va a ser lo que la colmena quiere. Claro, lo ideal es que ellas tengan siempre la posibilidad. Porque, ¿cuál es la idea cuando tú tienes un motor en tu empresa? La idea es que el motor de tu empresa no se pare nunca. Entonces, ¿cuál es la idea de ponerlo en tu empresa? Que la reina nunca pare de poner huevos. ¿Me entiendes? Entonces, y que todos esos huevos que te pone ella a ti te sirvan. Sí. Esa es la idea. Entonces, con dos cámaras de guía, tú puedes hacer una rotación de cuadros dentro y puedes aprovechar todos los cuadros, puedes nuclear, puedes hacer lo que tú quieras. Y de ahí para arriba media, porque tú sabes que a partir de la tercera alza es muy difícil que la reina se suba a poner arriba. Porque ella tiene dos cámaras para poner. ¿Se entiende lo que yo le digo? Sí. Incluso que en un tiempo la tuvimos en doble cámaras. Y después volvimos otra vez a... Yo creo que... No, no, no. No tenemos que poner una... No en el tiempo. El cuadro con cera estampada es la situación. Exacto. El cuadro con cera estampada se agrega acá en el centro. Yo creo que tienen una abeja muy manza con la que se pueden hacer muchas cosas, ¿sí? Pero depende de ustedes. Ustedes son los que van a tener que decidir qué van a hacer con esta abeja porque tiene un grado de mansedumbre muy bueno. Acá tenemos una mansedumbre muy buena. Hemos desarmado la colmena. Estamos a careta libre. Entonces, creo que el trabajo que hay que hacer acá es sacar reinas de aquí, de esta mansedumbre, para empezar a repartir por todo el país. No hace falta traer reinas de afuera para buscar mansedumbre, es únicamente para nada. No, no, pero la mansedumbre va directamente proporcionar al grado de africanización que hay, ¿sí? Cuando la abeja está africanizada, no hay nada que hacer. Ah, ¿sí? No, pero le cuento, estos diarios que tenemos por... los cámez también son así... Bueno, hay que hacerle dentro uno. Es que la haga que ver. Ahí viene para abajo. Como entró, va a salir. Vea la esquina. Como entró, sale, pobrecita. Es un colmena, está bueno para perreír. Yo creo que sí, yo marcaría esta colmena como una madre y aparte veo que tiene una tendencia a la propolización muy buena, por lo tanto debe tener una muy buena sanidad, seguramente, sí. Bueno, arma tu colmenita a tu gusto. Yo ya no me meto...